Me siento diferente, lo siento fuertemente, hay algo nuevo que me hace sentir genial. En el próximo programa Compartiendo la Visión tenemos un invitado especial, el salmista Brian Ángel. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Brian Ángel y te invito a que te puedas conectar a Compartiendo la Visión donde voy a estar contando de mi nuevo lanzamiento. No te lo pierdas, vamos a estar hablando un poco de todo, sobre mi vida artística. Y sobre todo lo que se viene a nivel musical con la nueva canción Incondicional. No te lo pierdas.